A verlo, a verlo. Silencio. Quédate ahí. Regresa, ¡eh! Puedes pasar, ¡vamos! ¡Vayan por él! María. María. ¡Vas, vas! ¡Véjalo! ¡Levantos! ¡Ahí vienen a su rey! ¡Ahí está el rey de los judíos! ¡Dame, dame, dame eso! ¡Padre! Perdónalos. Pues no saben lo que hacen. Mi madre. Mujer. Aquí estoy. Ahí está tu hijo. Ahí está tu madre. Soy la esclava del Señor. Hágase ahora, Señor, tu voluntad. Mujer. 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 ¡Gracias!